La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Vamos a cantar todos juntos, dice Porque me vas a recordar que la soñó toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan De nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que yo te apacijo en tus ganas Gracias, 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 gracias Llegó un periódico a casa Se lo entregaron No, 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 no podía creer Y eso es la pura, no, 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 Su madre llorando, yo le pregunto, mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso y yo, no, por la emoción. ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy, viviendo como limosnero, a Dios le pido perdón. Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita ambición. Escuchen este consejo, los que le quieran entrar, este negocio no es bueno, la bomba puede tronar. Cuando te ponen el dedo, hasta te pueden matar. Saludos a todos los santos, verdad que hemos estado bien contentos con todos ustedes. Toda la raza, gracias, 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 video ronda, gracias, que vuelve. El coro grande, de atrás, todas las miradas, no más para entrar al baile, que un troco no lo guardeado. Sé que soy el mero padre, y que me te la matará. ¿Cuál chiste que te la matará, está mi feliz compadre, lo que el bolsillo me escoja? Son dólares, de los grandes, y que borra más perrona, y a quien te comodina de verero. Como tequila y coña, móviles, los cantineros, los cartones traigan más. A todos mis compañeros, me veo como un serenal, en medio de los peceros. Gracias, mi raza, que Dios los bendiga a todos ustedes. Sus amigos de siempre, Exterminador, gracias para ver a nuestra música. Queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos. ¿A quién le gustan los corridos? A toda mi raza, que le gustan los corridos, las historias. ¿Ya se cansaron? Otro gracito, ya nos vamos. Ahora echen su grito, pues. Un gracito de este corrido, que los que van a salir en el nuevo disco, se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Allá va! ¡Echen su grito! ¡Oye! ¡Arriba a todas las viejas! ¡Oye! Se escuchaban ladridos de perros, a la uña de la madrugada. Y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de malas extrañas, y la fuente con él trabajaba. Llego el hombre tocando la puerta, a una casa de facha unidita. Enseguida aparece un viejito, y sonriente de amable laida. Cuando en las noches, señor, caminante, tu motivo lo traje mi ciudad. No es visita, conquista que rompe, tu ambiente al igual que un perrito. Solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino. Lo que no imaginaba el viejito, y a su casa metía a un asesino. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Cuarta un aplauso para el grupazo exterminador. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¡Oh, Sanchez! ¡La venta, la venta! ¡La venta! Buenas noches, ya no llores más. Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver a coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueza Se olviden que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque no es el verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque no cantimos el dolor ¡Vamos! 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 Todos por ver a coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay hijos que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Sol Ya, estamos haciendo nada La droga salió de trango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde venían y qué traían? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted la trocan Son pesitos y leche de polvo Destinados para tus huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito ¡Razón! ¡Arriba! Gente de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Y la gente se arribó Y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguró Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos vamos a cargar esto que dice Y échale bonito, dice ¡Llega! De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Norragánitos, tres! ¡Norragánitos, tres! ¡Norragánitos! ¡No, tres! ¡Norragánitos, tres! ¡Woooh! Especial día, para el cumpleaños ¡Dándome a la mami, hermano! Mi papá reciente que se llama Si Vieras Cuantas Ganas Tengo ¡Y cantanla a todos, papá! ¡Vámonos! Eparto, milleno ¡Eparto! ¡Eparto! ¡Ve! 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 Me imagino que cuando me empiezo a mi amor Y me lleno de que no me ganas de más que yo siento Hay que amar, amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor Em Vives, las ganas de tu boca, siento que jamás me vino y me se tolva la ropa, me imagino el encuentro de tu pensamiento. Y me lleno y me lleno de ganas de paz, yo siento que jamás me vino y me lleno de ganas de paz. Amor, 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 mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. Y si tú siguieras, cuantas ganas de Dios, me estarías conmigo. ¡Gracias! Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Y es eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha, mucha raza Guadalajara Mucha, mucha raza Guadalajara Y esto es un bài rap, porque no sé qué No sé qué en este 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 Arriba todas las viejas Se escuchaban ladridos de perros A la una de la madrugada Y a lo lejos se escuchaba el trote De un caballo que al rancho llegaba Era un hombre de malas entrañas Y la muerte con él trabajaba Llevo el hombre tocando la puerta A una casa de pacha humillita Enseguida aparece un viejito Y sonriente de amable claridad No fue las noches señor caminante Contigo no traje visita No es visita, conquista, quiero hombre Tengo hambriento al igual que un peligro Solo quiero pedirle unas gordas Luego voy a seguir mi camino Lo que no imaginaba el viejito Que a su casa metía un asesino Hace bien dos gracias señores Los nuevos nuevos super terminador viejo Gracias 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 Buenas noches Buenas noches La ventana ¡Gracias! 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 y que se escucha ese grito ¡Arriba! Gente de los federales voy a hacer el chequeo de rutina yo les pido disculpas hermanita pero quiero sacarme la espina yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína con un gesto de burla y la gente se arribó y les dijo a las monjitas yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita ahora díganme como se llama si no es mucha molestia hermanita una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa la otra dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa y se alzaron en la habitua un tiempo sacaron unas metralletas y mataron a los generales y se fueron en su camioneta en Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento una cosa que se les aseguro me llegaron con el cargamento por ahí dicen que están muy pesadas y que vives allá en Sacramento a ver todos vamos a cantar esto que dice échale unito dice de Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana un, dos, tres gracias, un abrazo gracias especialmente para cumpleaños hermano Barbie de papá reciente que se llama si vieras cuantas ganas tengo y cantan a todos opa vamos y se ve bien y se ve ¡Uy! 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 No ves, no ves, cuantas ganas tengo de boter en tu boca. Siento que era más serio y me solto a la ropa. Me invadido, me volviendo, me volviendo, me volviendo. Me lleno de que no me ganas de más que yo siento. Me lleno de que no me ganas de más que yo. Estarías por mi amor ¡Viva! 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 La comunión de gebru Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor en tu vida y amor Mía, mi amor, mi amor Si tú quieras con mi cubana y más ganas te lo Me gustaría sin tu amigo Si tú quieras con mi cubana y más ganas te lo Me gustaría sin tu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Son tus extraños Y mi espana y más ganas te lo Estoy cansado de mirar, de su vida Y el tancio de mi vida Siempre pienso que va a ser un lugar Porque no siento el poder de la ciudad Y el tancio de mi vida 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 No sé cuándo, no es tan corto Te orgasmo, no es tan fuerte No sé si yo me amo No me diga, no me diga No me diga Voy a pedir, te daré Te desvío No dejes, no te manda la vida No me diga, no me diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!